a vacunarse. Y mire, el otro caso del que ya hablábamos antes de irnos a la pausa, los niños transmiten menos coronavirus que los adultos, según un estudio reciente elaborado en España. Según resultados de varias investigaciones que se realizan en el mundo del nuevo coronavirus en niños, se ha encontrado que la carga viral en la nariz y garganta es mayor en los primeros dos días de síntomas y significativamente más elevada que en adultos hospitalizados con enfermedad grave, por otro lado, en un estudio realizado en Barcelona este verano con más de 2.000 participantes, se encontró que la tasa de contagio fue hasta seis veces menor que la de la población general y que los menores infectados generaron pocos casos secundarios. Mantener grupos burbuja fue clave para contener la transmisión, además de la higiene de manos, el uso de mascarillas y las actividades al aire libre. Los resultados de un estudio en el Reino Unido subrayan la importancia de controlar la transmisión en la comunidad para proteger las escuelas. En otros proyectos se ha demostrado que la obesidad incrementa casi 50% el riesgo de morir por COVID-19, según un metaanálisis que usó datos de varios países. Los autores del estudio también alertan de la posibilidad de que las personas obesas puedan requerir mayores dosis de la vacuna. Estos resultados son preocupantes, ya que el 20% de la población global tiene sobrepeso u obesidad y hasta 66% en México, Reino Unido y Estados Unidos. La buena noticia es que la supervivencia de pacientes con COVID-19 en terapia intensiva va en aumento y esto se observa en casi todas las edades, señalan datos del Reino Unido, informó Rocio López Fonseca.